Alguna vecescita pues oía entre carrascositos de micrófono cuando estaba cantándolo y me gustó porque se puede decir que me hizo caso se puede decir porque en el comentario que vendió le dije que no quedara casi solo en el mismo lugar que lo disfrutó y a la vez a nosotros alrededor nos inspira lo motiva, lo motiva y lo inspira a ver eso y macho, yo me inspiro mi amor está feliz pero por lo menos está ¿qué le inspira de la vez? ¿qué le inspira de la vez? ¿qué le inspira de la vez y chugas? todo mi amor mire de pie a cabeza, ve chugas, mire mire me gustó y siempre desde el comienzo se dijo que ella era una de las ¿Favoritas? Sí, se puede decir que sí, una de las voces de las mejores voces, una de las voces mejores, porque es bien bonita la voz y no es porque él sea mi chava, sino que me gustó también a la muchacha, como pasó y como interpretó su canción y me alegra mucho. Y se lleva un 8, ok, entonces, no sabes por qué todo al lado fuerte en este, porque la señora ya vive. Ah, por eso que estaba listo, si ya la vieja de él ya no aguanta, vaya, entonces me pregunto, ¿esto está definido Doc o hay algún empate por ahí? ¿Otro? Ahí está. Ya está definido. Está definido, está claro. Entonces, Doc, por favor comencemos con el tercer lugar y que se lleva 25 dólares. En tercer lugar está con... Permítame, pasen por favor los tres aquí, los tres, los tres participantes, mejor dicho, competidores. Ahí cerca del Doc se pueden quedar, aquí cerca del Doc. Cerca del Doc. El Doc. El Doc. Armando primero. Ok, en orden de participación. Ok. Vaya Doc. Ok. ¿Con cuántos puntos Doc? Con 38 puntos. 38 puntos. En tercer lugar tenemos a Armando. 38 puntos con... Armando, sí, está bien, está bien. No le salió nada bien a Armando, la que cantó, exacto, sí. Ok. 25 dólares para Armando. En segundo lugar. En segundo lugar con 39 puntos. Y el primer lugar con... 42 puntos. Y el primer lugar es para... Pei. Pei. Ok, entonces, esto está definido, señoras y señores. El primer lugar para Don Pei, el segundo para Bessy y el tercero para Armando. Es lo que quiere decir, señoras y señores. Pei se lleva nada más y nada menos que 150 dólares de precio. La Bessy se lleva 50 dólares. Y Armando se lleva 25 dólares. Pero acá lo que importa no es el dinero, sino que la del burro. Así que Don Pei, celebre por favor porque se lleva la del burro. No, es que no hay que desvelarlo, hermano. Si es que el burro de noche se usa, papá, así que allá lo puede ir a buscar, a encorrarlo. Claro que sí. La montada del burro. La montada del burro. Más que la larga. La larga hasta allá, hasta los chorros. Vaya, entonces, esto está definido, primer lugar con Pei, segundo, increíble, pero la Bessy y tercero para Armando. Así es de que, al final, pues la verdad que, pues sí, al final parece que la primera ronda pareció la final más que la final. Pero bien, así es la vida y, pues, entre canción y canción, yo creo que va a ponerlo más difícil para los que cantan, porque la primera ronda que cantan es porque se la saben bien y porque saben que es para seguir avanzando y al final, pues, tendrían que dejarla mejor, pero como quieren seguir avanzando, ponenla mejor antes. Así es de que, pues sí, llegamos hasta el final. Vaya, entonces Agradecer Seguramente a Dios Luego agradecer a las personas Que también enviaron los premios La verdad es que desde un principio Pues no se sabía que había nada Igual yo como lo dije en Dios Yo me sentí defraudado de mí mismo Cuando pasó eso Porque la verdad es que no me esperaba Algo que sinceramente nunca me había pasado Que se me olvidara así una canción Que ya la tenía prácticamente aprendida Porque si se dieron cuenta Me la había aprendido Yo creo que sí le había pasado con la de Requiro ¿Se acuerda? Es que eso no me había ensayado Definitivamente Es lo malo es retirarse Sí Entonces Igual como te digo Darles las gracias a Dios primeramente Por todo este tiempo que nos dio De esta competencia Que fue bastante Bastante larga Entonces Pero gracias también a las personas Gracias a cada uno de los participantes Se forzaron también A los jueces A los jueces también Que estuvieron aquí Todo el tiempo Este Y la verdad es que La verdad es que Están invitados A una comida Así que hay que buscar un lugar Que esté abierto 24 horas Nos vamos ya Ahí queda Para que lo compartamos entre todos Porque la verdad Es un esfuerzo de todo Ahí está Yo no Incluso también Tomando en cuenta Que Nermita Puro Llega a la final También Entonces Hay que compartir También Eso con ella Entonces Como les digo Ahí está el premio Está de corazón Para todos Para que vayamos A condenar Que son las justicias Incluyendo los jueces Y contadores Y todo Ok 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 Todos Pues la solo falta Que la ves Y ya que tome los 50 De ahí ya quedan Para comida Sí, para Nermina ¡Eh! ¡Eh! ¡Inclusivo! También quiero hacer algo bien importante Ajá Mamá, papá, abuela Yo puedo cantar ¡Eh! Yo puedo cantar Porque lo veo fría Pero gracias A los comodines Al burro Al burro Gracias al burro Gracias a la huevo Porque estuvo ahí Apoyándome en todas las noches Y siempre me decía ¡Sanjen! Entonces yo ensayaba Y también gracias a Don Pei Gracias a Chaparro A las normas Que ya me daban Consejo Gracias al cordomelo Gracias a los jurados A todo el público Y también Gracias aneys Y también gracias a Abuelo Y a pesar que me decía Que A todo el público Ya dijo Ya dijo Ya dijo no yo creo que no sé hasta cuándo se va a quitar de eso de que yo no creer en mí misma de lo que también porque a pesar de que bueno de tanto pues de que siempre me sirve una pregunta para aprender las canciones sigo siendo y creo que lo seguiré siendo pero gracias también por apoyarme y por confiar en mí que imagínese llegar a la final por ejemplo a novedades en el lugar pero por lo menos me llevo la experiencia y eso es importante por lo menos el segundo y en la yada tercero el tercero de tres y ahora el segundo de dos no está mal el chiquitín que dice bueno primero porque todavía no me ha permitido estar aquí y gracias a usted también gracias a todos presentes y también otras personas que me siguieron apoyando ahí y la abuela igual la parte que me toca el dinero también queda para la comida y la comida y así es que cuenten con ello y gracias a todos por el apoyo y que no lo bendiga a la comida y un lugar de 24 horas también no hay comida comida no también hay comida también a él acá y no conocen en el restaurante y más ah ok, vaya entonces este, de verdad gracias también al jurado, a Jenny a Rosy a los otros que tuvieron la primera ronda también ajá, a la Cuca gracias ah, gracias al digo al doc también, gracias al gordomelo, gracias a Yajaira gracias al público general dijo la B, sí gracias público, gracias gracias a todo el público a la banda los participantes podemos decir podemos decir que en el Salvador 4K hay talento, lo malo que son huevones que no tienen confianza en sí mismo que no les gusta tener esa energía todo el tiempo sino que depende del estado de ánimo que anden así también es la participación que tienen y todas esas cosas talento hay, pero si hay talento pero no ponen de su parte de nada sirve nos quedamos nomás con el el lento y estamos el ta y ajá vaya, dale ok, cuando este evento inició el día de ahora no modelé así que voy a modelar ahora vaya, entonces nos despedimos adiós, 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 adiós adiós, adiós adiós, adiós, adiós a la tarima, Chaparra a la tarima, a la tarima a la tarima a la tarima, yaparra el portón el portón, chaparra bueno pero si no es para los queない average, es para todos ustedes en la modelada hey a la tarima he 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 e Y la hueva le queda viendo como que pasmada mi amiga No, porque ya no está grabando No, ya no Enséñelo Enséñelo, para si me sumo a la tarima Pues si no terminamos Sí, suda, suda, suda No, el portón, que le abren el portón Bueno, también me quería decir Gracias, gracias Jenny Y la esperamos ver cuando de nuevo Diciembre Diciembre Yo creo que antes va a ser, fíjense Yo ya vi por ahí que antes va a ser, fíjense Miren, perdón Se prometieron el vuelo, ¿verdad? Ah, sí, claro Nano, pregúntale aquí mi sobrina Que si ya el vuelo es seguro Si viene antes de diciembre Sí, vaya, entonces Ajá, cierto, hola Ah, que me enfocaron Vaya, dale Cuántos minutos tengo Ya, eh, eh Cuántas minutos Vaya, entonces Jenny Eh, la va, la va, la va, la va a invitar Nano Dijo con vuelo pegado Aquí viene Nano El Nano se va, mire Como que dice Ah, ah, la verdad es loca Ah, nunca termina Gracias, ya ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sí, o sea, si ella quiere Vaya, o sea, ahí está Ahí está Jenny Incluso Eh, yo quería ir a De Baca Sí, a Bayarta Ahí la quiere imitar a ella Oh my God ¿Dice entonces? Sí, sí, sí O sea, que es México No, pero Es de verba Sí, aquí Y no que venga para acá para Salvador De Camero, Lunes Miel No sé, piénselo Se va a ir de vacaciones Dice a Puerto Vallarta Con Nano Con la Jenny ¿Cuándo? Para ir nosotras también Sí, nos pagan ¿Cuándo? ¿Me van a invitar? ¿Yo voy? A mí si me dicen Yo lo que... Jenny Va, que fuera bonito Que por lo menos A los familiares No es para ahora Sí Ya que es generoso Con la plaga Que sí Yo sé A mí le siga siendo más generoso No, pero pues sigue Si quiero bañer Pues más No, sí, sí No, a Dios le toca ahí Ay, qué lindo Y de verdad Ella es sobrina De mi prima Y de verdad Ella está declaradamente Novia oficial No, ya, ya está Su familia Ella es sobrina Sobrina de mi prima No, ella Es cierto Tío Pei Tío Pei Yo soy el tío de ella Pero no, ella sí decirle Sobrina o prima Ajá, sí Porque mi tía Angélica Es prima Hermana como mamá No entiendo Sí, entonces Sí, entonces La tía Hermana O sea que sí Silvia es prima Y usted es sobrina De él Oh my God O sea que va a quedar Al final En la familia De Pei Lo que nada va buscando Lo que tanto Nada va buscando Que hay en la familia De Pei No, es que al principio Le tiraba a la Peppa ¿Te acuerdas cuando la Peppa Estaba como de 18 años? Y después al cabo Ajá Y después este Y al final se queda En la familia Ay, qué lindo Bueno, entonces Adiós 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 Espírense 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 No, no, no No ha cortado pues Que se despiden con un besito Beso 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 Ay